Pero las demás cosas no, todo está caro. Durante los últimos días, productos de primera necesidad, como lo son las verduras y frutas, han presentado incrementos dentro del mercado municipal de la Unión, así lo manifestaron algunos comerciantes de este lugar. El reposito sí está caro, vale 24 dólares y más la traída, 25 pesos. Por ejemplo, el whisky está caro, el whisky está para dar a tres coras y darlo a dolar. Está caro el whisky, la papa, el ajo, el ajo vale 16 pesos la cajita, así que todo eso está caro. Los comerciantes afirman que esta situación les está afectando de tal forma que sus ventas han disminuido, presentando pérdidas económicas en sus negocios. No, pues sí, como está caro las cosas, casi no se vende. La gente dice que es muy caro, van buscando lo más barato y es verdad, que así tiene que ser. Tal vez, trabajando, que trabajaron los precios de las cosas, pero si esto va más para arriba, quién sabe. Algunos comerciantes deben optar comercializar menor producto, ya que ante las bajas ventas sus productos se echan a perder. No, porque el asunto es que así como están los productos de caro, uno lo que hace es encargar poquito, porque como pues distanzaron los productos, por ejemplo el repollo, el repollo que se daba a dos dólares, ahora hasta tres dólares. Se vendían foras, ahora ellos no podemos vender foras, se tienen que vender dos foras para sacar el precio que trae el producto. Entonces, lo que estamos haciendo es pidiendo más poquito, porque como pues la gente cuando ve los predios de caro, mejor no lo lleva. Sí nos afecta por el hecho de que si uno vende esos productos, pues uno gana para, como dicen, para el sustento diario. Pero si uno no tiene esos productos, no lo vende, entonces pues se ve más la carencia, le afecta a uno en lo económico. De igual forma han dejado de comercializar ciertas verduras por altos precios. Algunos consumidores se quejan del incremento y afirman que la situación económica no mejora. El aguacate, sí, porque el aguacate está muy caro. El aguacate que se daba a dos por el dólar, ahora solo se tiene que dar a tres foras. El aguacate que se daba a unos cincuenta, ahora se tiene que dar a dos dólares por el incremento del precio. Y de hecho, ahorita, en esta semana, casi no han traído por el hecho de que está muy caro. O sea, ni caro lo están trayendo, porque hay escasez de producto. Ante la poca producción de alimentos en el país y los altos costos de exportación, son factores que influyen en el incremento de estos alimentos. Según datos brindados por el Centro para la Defensoría del Consumidor, el 90% de todas las verduras y hortalizas son comprados en otros países. Está bien alto los precios, cada día aumentan porque ni siquiera se mantienen estables, sino que cada día van para arriba y uno sale bien afectado definitivamente. Sí, claro, que uno tiene que ver cómo se las arregla para ver que le alcance y pueda subsistir durante un mes. Luego, sucesivamente, así va uno. Los comerciantes prevén que esta situación pueda mejorar. Sin embargo, algunos agricultores han optado a no sembrar verduras y hortalizas debido al fenómeno del niño. La falta de lluvias en el país. Por ende, deben continuar comprando estos productos a países vecinos con altos costos de exportación. Informo para Noti9, Nathalie Bonilla.